Y bueno, buena gente, Felca y les saluda en otro video más para el canal, tercero de la segunda temporada de Hokage después de la quiebra. Ya en este momento, pues miren, en cuestión de una hora de video y el anterior que fueron como 20 minutos, pues ya estoy en este momento en mi nivel 14. Tengo 315 dólares en el bolsillo, pero ya tengo un apartamento de lujo. Entonces, vámonos a tomar el juguito verde. El juguito verde, yo quiero tomar juguito verde, pero quiero tomar el puta jugo verde. Después de que Fufu lo dejó tirado. No, es que Fufu lo dejó jodido, es que sí es. Las mujeres de cabaret no funcionan. Bueno, ya acabo de tomar el jugo verde, ya estamos listos para otra misión. Vamos a hacer otra misioncita antes de ir al final del video donde Lester para poder activar los golpes. Si Dios quiere, el día de mañana podríamos estar... Se envió Conexión de los Santos. Ah, bueno, mande, 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 mande. Vamos a mirar a ver si el apartamento es como lo recordaba. Yo creo, este apartamento, sí, el anterior, o sea, se lo vendía este señor, se lo volví a comprar. Y miren, está igualito. Mi cama donde era, ahí estamos. La vista. Pues la vista no es que sea la mejor, pero bueno, por lo menos tengo el parqueadero. Ahí está mi carro, mírelo, allá afuera. Y tenemos en el garaje el Duke O'Dell. No lo tenemos tuneado porque, pues, ni modo. Ya le den bien. Listo. Entonces, pero ahí salgo al garaje y ahí sí nos vamos. Vamos a coger, vamos a coger el Duke O'Dell para poder salir al menos ahí en la, en la, en el sitio. Uy, es que ese carro se ve imponente. Ese Duke O'Dell se ve imponente, hermano, como lo mire. Listo. Aceptando. Aceptando. Y nos vamos a Conexión de los Santos. Conexión de los Santos. Comílo. Niños. Ya ven bien. Bueno, Conexión de los Santos. Rogaría al que tenga helicópteros, haga lo que tenga que hacer de una vez. En esta misión, yo no les recomiendo ir con el, con la moto. Es mucho, mucho enemigo de, 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 varios flancos. Sí. El mejor para esta misión siempre ha sido el Kuruma. El Kuruma. El Kuruma. Ahora, en su defecto, como en mi caso, pues nos iremos con el Duke O'Dell. Comience. No me acuerda que tenemos que sacar de varios flancos, ¿está loco? Me tienen que cubrir los carros al menos. Lleven un Kuruma y el Duke O'Dell para poder hackear. Ah, sí. No, pero tenemos que llevar dos vehículos. Lleve su camioneta si quiere, pero tenemos que ir mínimo en dos vehículos. Porque si no nos parten, ¿en quién va a proteger el que va a hackear entonces? Muchachos, pregunta si quiero, ya estoy en la página de Rockstar. Si quiero una carrera que le doy marcar actividad. Sí, pues, marcarlo. Sí. Bueno, ahora sí. Monten, por favor. No les recomiendo la moto. Es lo que les digo. No les recomiendo la moto. Oye, entonces. Uy, uy, uy. Aquí, dos vehículos. Pero, 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 pero. Oye. Pero bien, pero antes. Vamos, vamos. Oiga, ya menos una vida se va a engarrar. Oiga, pero en serio, vale. Oh. Dios mío, me van a matar. Me van a matar de la ansiedad. Ya no podemos perder vida. Qué triste esa llave. Ah, es que primero tenemos que ir a la camioneta esa. Sí, pero no la vayan a estallar. Sí, rogaría. No extrañen. Es a matar a la gente. Yo no sé cuándo compré la metralleta. Uy, la tengo que ir a la camioneta. Pero. Ya está dando bala. Por favor, el que está en la metralleta no destruya la camioneta. Mi marica. ¿Cuál es la camioneta? Con la albinada. Cuál. 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 Todavía no? Todavía no? No he podido matar a nadie! Pelas, 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 pelas... Eh, mmm... Que partes no destruyan la camioneta, no se entendió. Ah! Esa camioneta! Que tristeza ya! Perdón, perdón! Ya se han agarrado. Vaya uno como 900 dólares. Bueno, ya gracias a eso tengo mil dólares. Que tristeza. Germán, yo tenía esa camioneta y ya no la tengo. Esa fue la que se le perdió, ahí miramos. El fin de semana Camilo, pero conéctese porque yo voy a buscar alguno y no aparecen. Dios mio, de verdad que estoy. Vale, yo voy a estar por la tarde lunes, el domingo. Lunes y martes descanso Camilo. No, 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 no. Necesito un pack que me devuelva. ¡Mira! ¡Ah! Camilo, necesito que me devuelva unos carros. Que le devuelva unos carros? Sí. Por favor, no destruyan la puta camioneta. Ah. Ya, ya hubo. ¿El fin de semana está? Sí. Sí, creo que sí. Ah. Bueno. Listo. Vaya, montarme en esa puta camioneta. Monten la camioneta, monten la camioneta. Dale. Dejó esta o me llevo esta? Listo. No, 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 esa camioneta déjela. Ahora sí vuelvas a montar la camioneta que vamos a dar bala. Espéreme, espéreme, hermano. ¿Y quién se viene en esa camioneta para ir allí? O sea, ¿qué parte del vehículo blindado debería ser el mejor? Fíjense, esa estrategia aquí como que... Sí. Pues yo pregunté que si me la llevaba y ustedes me dijeron que no. Por eso es que esa camioneta no me puede traer. La que tiene que traerse son las blindadas. Y sale Chubaca en la camioneta que no es. Ah, bueno, ya están limpiando el área. Ya empezaron a limpiar. Ya empezaron a limpiar. Germán, no se vaya a dejar matar. No. Que para hackear necesito que me ayude a cubrir. Bueno. Está limpio. Está limpio las huevas. Los que me están dando plomo aquí atrás, ¿qué son? Eh... Estras. Ay, me matan. ¿No le dije que con la moto no era buena idea? Pero no. No, si yo... Si yo aterricé y la moto... Tras del hecho de la moto se me quedó en la... Ay. Ay. Me matan. Jajaja. 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 Camilo que aparte de que no me atropelle con la camioneta no entendió. Yo no venía manejando. El alejo es borracho ese. Pero... Bueno. Necesito... Necesito que me curan. Bueno. Ojo. Cúrame pues que voy a hackear. Cúrame que voy a hackear. Eh... Dispositivo externo. Hack. A ver. 43-06. No veo. ES avanzado. Es Camilo feliz con ese arma. Si, la verdad es que es la quemás me gusta. ¿A qué? ¿A qué? ¿Distar el foro? ¿Distar el foro? ¡Juré que era Apple Key con el camión! Jajajaja Jajajaja A ver Listo, ahora listo Mi carro, mi carro, ¿dónde está? ¿Dónde está mi carro? ¡Mi carro! ¡Mi carro! Venga, llévese, traigasela blindada ¿Dónde está? Por ahí la vida has dejado En la blindada va a hacer falta Está vuelta miércoles No, la camioneta no puede estar vuelta miércoles Pues acá hay otra pero está toda baleada No importa, la blindada, la instrucción es la que necesitamos esa camioneta armada Porque donde vamos, téngala por seguro que vamos a necesitarla Ah, no, pero esa la dejé yo abajo, caremaí Sí ¿En serio? Sí Sí Ehhh Estamos en la mierda Jajajaja Estamos llevados, la verdad, sí Literal Literal Bueno, vamos a picar la antigua, Germán Bueno, vamos a picar la antigua, Germán Limpieza y helicóptero Sí Esa es la única Y ahorita que sí necesitamos el Kuruma Que van Pero no te vas a ma Buiz 버 amazed Joma ロgaría No, sí, sí Venga, pero el cambio Agale, ágale Sí tenemos otro, tenemos otro blindado El�cele nos matan Pero tenemos que tie Y gracias a que Alejo lo mató a él iniciando Tidamos peores porque sí hay porque sí sí me pasaron un carro encima no acuerde que se llevó la moto no al depósito y lo mataron bueno bueno si la primera vez salió se me echó la la insulina pero es que la primera llamada pero para dónde va hombre por acá hermano en este carro no puede entrar como entramos con el curva porque a este carro si le entran ciertas balas por ese vidrio delantero acá si nos pelean de una vez entonces aquí es un poquito más complejo aquí hay que tomar distancia acercarse e ir matando de afuera hacia adentro a la derecha no tenía entrada ahí no venga aquí hay algo que podemos utilizar pues la rampa obviamente pero no le abren a usted la gana ya me dejaron media sangre gracias pero mío 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 bueno espérenme me van a matar 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 no yo no lo había visto en la en la en la lo que va con la armada y quien va en la en la torreta y está disparando va a salir más para dar con el niño de la perra no Camilo lo van a matar van a matar no devuélvase a lejos igual va a ser que limpie más Camilo está a dos balas hay que recobrir sangre que si no hay golpe no la toco la toco también se lo pide bueno ya está limpio filas arriba suelde que de pronto apareció algo listo hágale suban por ella ay el proveedor el proveedor que nos va a escapar se murió proveedor a la casa de madrazo huélense de las misiones más viejas y más lucrativas del GTA ¿quién le baja la noticia? ¿quién está yendo a fútbol? señor ¿está viendo a fútbol? ¿está que? ¿está viendo a fútbol? no está viendo de que ya lo que terminaron ya bailas ¿ya murió Colombia o no? sí claro ya ya bailas porque ganó Perú 2-0 qué vergüenza ¿no? es lo que hablamos con don Camilo ya bailas a la casa de madrazo a la casa de madrazo he dedicado ya nos vamos no ya ya estamos huy está damas 42 por eso le digo que esta es una de las más lucrativas y mire casi 7000 de RP 42 mil dólares ya volvemos a tener platica huy da harto de RP claro creo que 16 casi 7000 de RP casi casi 16 vamos a comprar la munición vamos a ir a no esa no esta esta está bueno pero ya saben tienen que aprovechar el doble dinero doble RP que está en esta temporada señor correcto y también tendremos que probar ojalá pueda hacerlo esta semana el nuevo modo adversario que aquí hicieron de Lamar y de L pero hay verdad si comprar el kuruma el siguiente lograr suficiente dinero para comprar la oficina o sea tenemos que llegar a comprar la oficina para eso necesitamos golpes y necesitamos 4 peludos el del fleca lo pueden hacer dos pero el resto hay porque no hacemos esa los invito el del fleca pero es que el del fleca es uno solo no 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 el asesinato por teléfono ah pero es que a mi no me dan los 100 mil si eso se lo dan al dueño a uno no se lo dan pero a los que va acompañando no le dan a uno como 5 mil si todos en un carro vamos ay voy 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 de alejo vamos bueno yo me voy con el cae la misma tactica porque yo me fui de rambo y nos pelaron espérame 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 salir de la casa de madras eso es una mierda en cambio por aquí tenemos una salida rapidita rapidita y ahora si vamos a la estación de policía vamos a matar policía eso solo se ve en GTA ok en la vida real no maten policía si malo para la salud por aquí está mi mejor van otra vez viendo por aquí está otra vez mi mejor van imagínese lleva cuantos años el canal y siempre estaba pendiente ay pero ¿por dónde van? perro desgraciado ya está Germán ahí bregando ah no ya está Camilo bregando a dar bala pero tenemos que entrar en patota todos por eso los estoy esperando por favor no empiecen a dar bala con esa vaina y una dos tres empiecen stop push otro menos recuerda que sales de ahí en la nada vamos abajo vamos matando hasta todos y a lejos estoy cuidándolo pero por qué la mata ella ya no tiene nada que ver Camilo no no ese es que Camilo dice que no tiene que dejar testigos vamos pero se lo tomó muy a pecho si bueno pilas pilas aquí así de Camilo acá las feministas nos va a caer por el video perdón es que dijeron al testigo pero es que no especifican uy mire la ventana ay me mataron por lo ¿verdad? ya le dejaron de andar marica pero cura alejo no me mataron vende la camioneta ay auxilio alejo salve a Camilo al menos si tiene que salvar uno montese ahora si corra 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 que con que se saben ustedes dos tenemos la plástica ay no puedo dispar pero ¿para dónde va la cueva? ay lo va a matar este más se va a morir pero no porque no porque haga las suyas mal y lo voy a quedar al otro lado al otro lado que dice sabe que por ahí no va a poder salir no 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 tiene necesidad de tirar pares 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 tranquila de alejo tiene que salir hacia o sea no retroceder ah no no siga derecho y métase por la por la del siga derecho siga derecho les voy a enseñar la otra hueca para perder la policía tiene que tirar hacia las vías del tren hágale derecho hágale derecho derecho y tiene que girar en u gire en u gire en u 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 ahí al fondo al fondo las vías del tren siga derecho por todas las vías del tren y métase hacia ese túnel se cae en la mitad del túnel y con otro tiempo que la policía nunca entra ahí y se puede frenar ahí la ventaja es que la policía nunca va a entrar acá entonces el que necesite perder la policía la puede perder cuidado con el tren alejo que se lo llevan ahora el tren viene por esta o por la otra el tren viene por esta o por la otra listo ya ya fue viene la policía listo y tenemos otros 30 mil ya tengo 70 mil dólares nivel 16 nivel 16 nivel 16 lo malo de estas misiones es que las misiones buenas no las dejas coger no lo toca uno salirse porque siempre son las mismas bueno vamos a hacer esta liquidación doble dinero doble RP y con eso haremos por el día de hoy terminado el asunto mañana nos veremos con el golpe del fleca con los que estén disponibles entre dos y de ahí tenemos que buscar los cuatro compañeros para hacer el otro golpe y poder buscar o bueno podemos tirar a ver en este tipo de misiones a ver si podemos llegar en cuanto es que está la oficina la de Franklin o el taller la más barata están dos millones uy siempre siempre o sea tenemos que hacer bastante dinerito para conseguir ahora recuerden el dinero se consigue entre actividades doble dinero doble RP haciendo los golpes ahorren no vayan a gastar en el primer vehículo que aparezca ya tenemos por ejemplo el Duke Codet tenemos buenas armas con estas armas en teoría no necesitamos nada más para poder llegar a los dos millones conseguir esas misiones y ese golpe para poder ir consiguiendo de millón en millón haciendo las misiones de la oficina de Franklin ese es el primero y ese es el negocio que les va a garantizar a ustedes comprar el resto de las cosas de GTA apenas puedan comprarse en el HIDRA no falta el que se gastó la plata en el HIDRA ¿se acuerda? aquí tenemos anécdotas una mala inversión hay no yo voy en mi Duque dale cosas mi moto y más y más le pasa encima en esta si era con moto tristeza ya en esta si era con moto ah bueno Camilo vaya a caber con el nivel la perra todo pero como si usted acaba de explotar mi moto ¿yo? si alejo está yo la muerte Camilo y la mía ya sabemos que las llantas de este carro no alguien alguien se acaba de bajar a la brada no hay como con esta gente que tristeza llave vamos si con eso si puede lo importante es que se curan y sabe como las minas coloquen las minas con esa camioneta apunta a minas ya es yo no se por donde voy yo en este momento no se por donde voy yo estoy por la correcta pero ya tengo miedo ah bueno ya se por donde voy no se que vamos a ir a Alejandro a la arena por en la galera izquierda azul a la izquierda Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí intercepte, intercepte este por ahí. Muy bien. Uy, se abrió la puerta en el carro. Uy, se abrió la puerta en el carro. Uy. Por ahí, por ahí. Uy, se abrió el que sigue. Por aquí, por aquí. Voy haciéndole la avanzada. ¿Quién dijo que Hokage con una pistolita no es capaz? Sí. A ver, vamos por la obra, ya estoy en la obra. Nos vemos. See you later. Bueno, este carro no es tan fácil de controlar, la verdad. Vamos a parquear por acá y a perder la policía. Estamos perdiendo la policía. ¿Ustedes ya están perdiendo la policía? Sí. Sí, pero no lo digas, sí. Vámonos. ¿Sabes qué? Tenemos noticias de última hora. Colombia no va al mundial. Pero es que por allá en Qatar no venden empanadas, entonces no. Qué tristeza. No vale la pena. No vale la pena, allá no venden empanaditas. Es que el gatillo quedó atorado. En el túnel. Estoy en el alejo. No se puede jugar al mundial. Recuerda que el túnel tiene dos entradas. ¿Qué? Bueno chicos, ahora sí, vamos a terminar esto. Muchas gracias nuevamente a Camilo Alejo. ¿Y en serio no ha podido salir de la policía? ¿Y en qué va usted? Me cayeron todos los tombos. Pero venga, yo lo recojo si quiere y lo llevo a un túnel. Ya, ya, estoy buscando la forma. No, bueno, yo ya la perdí. Yo ya la perdí. Este carro suena genial. ¿Ya la estás perdiendo? Sí, ya va llegando a Paleto, ve ahí. No se vaya a meter por ahí. Venga, por aquí, por aquí, la izquierda, la izquierda. ¿La izquierda? No, pero tuvo otra izquierda. Tienes que buscar novia a tu principal. Tienes que llegar a meterse por callejón. Ahí ya la volvió a coger. ¿Quién es la policía otra vez? ¿Puedes frenar un momento, Graciel? ¿Yo? Sí. ¡Ay! ¡No! Ahora, monté en este. ¿Cómo somos? Monté en este. ¿Cuál es cuál? En este. ¡No, no, no! ¡Alejo, no! ¡El negro, el negro, el negro! ¡El negro, el negro! ¡Muéntate en el negro! ¡Hijo de madre! ¡Y Alejo, llega y tenga! ¡No veo que me empezó a disparar! ¡Esta agonía me empezó a disparar! ¡Grabes el camino! Ese carro está chévere Cero pesos Mierda Tenemos una porquería atrás que nos quiere matar ¿Está gratis? Pues a mi me da lo gratis Ok Por la cuenta África y que esa se cuentas bien Ok, por la cuenta que ya es donde Lo que pasa Camilo es que ciertas cuentas Por la antigüedad que tienen Tenían el privilegio que cuando se pasaron La nueva generación a la Play 4 Esos carros salían gratis Ok Me han de disparar Me han de disparar Ya han de disparar Claro porque sin querer le metió una mina y los perdi Venga y entonces Ya perdieron la policía o no? Esos son los que tiene la policía todavía Nosotros Por fin Bueno chicos Último video de hoy Ya tenemos más de 100 mil dólares en este momento En cuestión de media Si, por demorarnos un poquitico más Podemos llegar hasta 60 mil de hecho Pero es lo mismo que demorarse o no demorarse Ahora, ya tenemos en el momento Más de 60 mil dólares en el bolsillo No, más de 100 mil, otra vez La idea es, ya saben Salir a comprar la oficina de Franklin Esa es la meta Haciendo golpes Haciendo este tipo de misiones O lo que sea Lo pueden lograr Y vamos a intentar De aquí al fin de semana Lograr ese objetivo Claro que yo no se si duran hasta este jueves No? Creo que duran hasta este jueves Entra hay que mirar a ver Que actividades de doble dinero Doble RP Y si no apunta de golpes tenemos que lograr Bueno chicos Nos vemos en un próximo video Muchas gracias Camilo, Alejo y General Bueno Hasta la próxima Gracias, hasta la próxima Un saludo Un saludo No 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 Nos dev shall